Juliantla es un pueblo chico, pintoresco. Cuando José Manuel nació no había luz ni agua en las casas. Había que ir por agua a los pozos. Era un pueblo misterioso, con muchas historias de duendes aparecidos y espantos. Hoy tiene casi 650 habitantes y antes era solo un poco más chico. Juliantla fue un asentamiento judío. Sus habitantes aseguran que ahí está la primera sinagoga de América, fundada entre 1529 y 1532 por Héctor de Fonseca, un inmigrante judeo portugués. En 1813, cuando la guerra de independencia llegó un contingente de Morelos a Taxco, se enteraron de que había un judío en Juliantla y mandaron detenerlo. Pero la gente en el momento de la detención intercedió a su favor y entonces le ofrecieron la conversión al cristianismo para perdonarle la vida. El nombre original de este pueblo era Judeanea. La sinagoga original fue casi destruida en un lugar de tradiciones muy antiguas, en donde se vía mal que sus habitantes se casaran con personas de otros lugares. La gente del pueblo es muy parecida entre sí, con rasgos muy característicos. Hasta hace relativamente poco, los pobladores empezaron a dejar que sus hijos se casaran con fuereños. Antes, cuando había algún muchacho a intentar conquistar a las muchachas, los apedreaban, los correteaban, a menos que tuvieran nexos con alguien de Juliantla.